¿Qué es la Fundación? ¿Qué es la Fundación? Me gusta que se muestre lo real, lo que vive una mujer, las experiencias de una mujer. A mí me parece súper importante eso de los guiones de las mujeres, que se arriesgan a contar otras cosas. Las mujeres tienen menos miedo a decir las cosas. Creo que es un trabajo súper importante, sobre todo porque le están llegando a gente que no tendría la posibilidad de ver estos trabajos. Porque son una ventana para los trabajos que estamos haciendo jóvenes, digamos que no tenemos como muchas puertas para mostrarlos. Y conseguir que el cine esté hecho por personas y por seres humanos, no por mujeres ni por hombres. Mediante imágenes hacer nuestras demandas, nuestras denuncias, nuestras reflexiones. Mediante imágenes. 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 Mediante imágenes.